Hablemos ahora un poco de salud con la sección del Dr. Jacobo Pérez. Hola amigos, vamos a culminar esta serie sobre cáncer de seno hablando de un tema muy importante y es el diagnóstico temprano o precoz del cáncer de mama. ¿Qué debe hacer una mujer para que si desafortunadamente sufre de esta enfermedad se detecte tempranamente y no tardíamente como sucede en la mayoría de los casos hoy en día? Entonces ya había dicho contestando una de las respuestas de uno de los programas anteriores que lo ideal para lograr un diagnóstico temprano sería detectar el cáncer antes de que siquiera haya formado una masa y eso solo se logra mediante imágenes. Entonces de acuerdo a la edad sabemos cuál es la imagen que debe tomarse una mujer. Las recomendaciones actuales son las siguientes. Para las mujeres entre los 18 y los 40 años, los pasos para lograr un diagnóstico precoz son, Primero, hacerse el autoexamen mensual. Cada mes, en toda la mitad del periodo, debe examinarse frente a un espejo los dos senos buscando detectar cualquier anormalidad. Debe además hacerse un examen por un profesional de la salud cada año, puesto que el profesional de la salud es más hábil para detectar cualquier anormalidad. Antes de los 40 años, solo se toman imágenes cuando se detecta alguna masa. A partir de los 40 años, además del autoexamen mensual y del examen anual por un profesional de la salud, se recomienda que todas las mujeres, y repito, todas las mujeres sientan lo que sientan o aunque no sientan absolutamente nada, deben tomarse una mamografía cada año. Desafortunadamente, en muchos sitios no se las toman sino a partir de los 50 años y están dejando al descubierto, sin la posibilidad de un diagnóstico temprano, a un importantísimo grupo de mujeres, que son las mujeres entre los 40 y los 50 años, donde el cáncer de seno es muy frecuente. Entonces, estas son las recomendaciones que si una mujer la sigue, es muy probable que vamos a lograr un diagnóstico temprano y con un diagnóstico temprano, logramos hoy en día curar la mayoría de los cánceres de seno. Y recuerden, más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. Y tratándose del cáncer, pues esto toma aún mucho más valor.